Vamos a platicar, como le habíamos dicho, con el subsecretario de Desarrollo Educativo, que además está estrenando este cargo con el ingeniero Abel Arteaga. Porque, bueno, antes de esta división, ocupaba la subsecretaría de Educación Superior, que ahora se convierte en una secretaría por sí sola, Abel. Así es, Arnoldo, muchas gracias nuevamente por abrirnos el espacio aquí para charlar contigo y platicarte de esta noticia. El señor gobernador y el señor secretario tuvieron un avión en el proceso de reestructura que sufre la secretaría, designarme ahora como subsecretario para el Desarrollo Educativo. Y, bueno, pues ello implica ahora no solo volcar los esfuerzos hacia la educación media superior, sino contemplar todo el trayecto formativo. ¿Se achicó la Secretaría de Educación a la hora que se forma la Secretaría de Innovación? ¿Era, por supuesto, una de las más grandes, quizás la secretaría más grande del gobierno estatal? Sí, era una dependencia de las más robustas. Pero la creación de la nueva Secretaría de Ciencia, Innovación y Educación Superior implicó para la Secretaría de Educación replantearse al interior. También por otra cuestión que viene desde el tema legislativo. Con la entrada en vigor de la reforma educativa, de las leyes secundarias, se contemplaban procesos que ahora son vitales, como es el servicio profesional docente, como es algunos aspectos que contempla la propia reforma de precisamente la cultura de la paz, etc. Entonces tuvimos que, y bueno, ya estaba la restricción. O sea, no era crear más burocracia, sino con lo mismo que se queda la Secretaría después de separar la parte de superior, reconfigurarnos y atender todos los procesos de la mejor forma. Y es por ello que... Porque sí te quedaste con los bachilleratos. Gracias. Sí, sigue con todo lo que es la coordinación de los organismos públicos descentralizados, los estatales y la coordinación con los federales y autónomos para el tema de la media superior. Pero, te digo, sí tomamos todo lo que es prácticamente los procesos desde la educación inicial, incluyendo aquellos que son los que detonan muchos otros procesos de las otras subsecretarías, como es la identificación tanto de necesidades de estructuras como de infraestructura para atender los retos del crecimiento de la cobertura en los distintos niveles educativos. Pero pláticame rápido, ¿cómo quedó con sus mismas subsecretarías? Sí, son las mismas cuatro subsecretarías. Entonces, la que prácticamente se reconvierte toda es la que traía un servidor, la de subsecretaría de media superior y superior, se convierte ahora en la subsecretaría de planeación y evaluación de las políticas educativas. La de subsecretaría para el desarrollo humano, lo que asume adicional a lo que viene desarrollando es el servicio profesional docente. Se le agrega ese componente. Y la subsecretaría de recursos financieros y materiales se mantiene tal cual y la subsecretaría para el desarrollo educativo asume los procesos sustantivos de la secretaría, considerando todos los trayectos que hoy son el trayecto obligatorio, vamos, en su conjunto. De preescolar hasta bachillerato. Desde educación inicial hasta el bachillerato, con sus distintas acepciones en cada uno de los niveles, especial, indígena, rural, multigrado, secundarias, telesecundarias, secundarias técnicas, y bueno, y el bachillerato que ya también conoces muy bien cómo está distribuido. Esta subsecretaría sí se cae con una carga de trabajo amplia y de responsabilidades. Y el tema de mover los indicadores, estos que siempre nos sitúan como un estado con debilidades o con áreas de oportunidad, sobre todo en el área básica, ya no incorporo bachillerato y preescolar, que son, entiendo, temas que hubo una reforma constitucional y hay que alcanzar las metas, pero donde había un gran rezago, ¿no? Así es. Pero donde sí hemos estado trabajando consistentemente, en primaria, en secundaria, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo nos va ahora con este sustituto de la prueba enlace, ahora hay otro tipo de examen? ¿Cómo está Guanajuato? Mira, se sigue avanzando y bueno, el reto es que el tren no pare. O sea, al final de cuentas nos vamos a reconfigurar y implica toda una serie de procesos internos, entrega, recepción, reordenamientos, para asumir procesos, pero las metas planteadas no las podemos perder de vista. Las que están comprometidas en el plan de gobierno e incluso aquellas que, por la sensibilidad del propio gobernador, donde nos dicen, no, den un plus y ahí vamos a tener que incrementar, como es el tema todavía de la cobertura en media superior, de dar ese 30% más de incremento al compromiso original, pues es todo un reto, pero al final de cuentas lo tendremos que buscar y entonces el reto para nosotros es mantener a la Secretaría operando con todo lo que conlleva la reestructura, pero volcados a conseguir los resultados. Se ha avanzado mucho, tema de cobertura en el preescolar, que es uno de los también áreas de oportunidad, porque hoy se trae alrededor del 75% de cobertura, la problemática que tenemos más de tipo social para que las familias decidan enviar a sus hijos a lo menos al primer año de preescolar. Es más un tema de que todavía los ven muy chiquitos y que... Entonces, y el otro, que muchos los llevan a las guarderías subrogadas del IMSS o a guarderías, vamos, de otra índole, y en los cuales no se reconoce a esos estudiantes o a esos pequeños en la matrícula que se atiende en ese nivel. Había planes de incorporar ya esto, ¿no? Sí, de hecho, ayer vi una nota que en Michoacán precisamente ya se estaba dando un paso en ese sentido. Nosotros hemos estado insistiendo, es algo de lo que recibo recientemente de información, tenemos una agenda para seguir tocando puertas allá en la federación la próxima semana, tratando precisamente, porque creo que eso modificaría el indicador. En realidad el indicador no es real porque muchos chicos están siendo atendidos hoy en día, pequeños y pequeñas, en estas guarderías subrogadas del IMSS, que no, digo, el grado curricular no se les reconoce. Así es. Bueno, ¿y en primaria? Primaria se tiene cobertura universal y ahí los esfuerzos van a estar volcados, tanto primaria y secundaria, para aterrizar las directrices de lo que es la reforma educativa. Escuela al centro, con todos sus elementos de cuidar que efectivamente se cumpla con la normalidad mínima, que se trabajen con los consejos escolares, se definan los calendarios, claramente como hoy ya se está avanzando. Pero bueno, aquí es materializar la reforma, pero sobre todo sí dejar una secretaría, sobre todo de miras hacia el cierre de administración, dejar una secretaría muy ordenada, una secretaría con bases muy sólidas para poder ir consolidando los objetivos. En el caso de la reforma constitucional, establece la obligatoriedad de la media hacia el 2022. Bueno, dejar, ahora sí que al menos ese piso firme del cual pueda partir la siguiente administración y llegar a ese gran objetivo. Creo que esa es la indicación y el esfuerzo que estaremos realizando por parte del señor gobernador y del secretario para poder verdaderamente entregar también una secretaría más ágil, menos obesa, más funcional, que también nos va a implicar todo un trabajo interno de recomponer los canales de comunicación, de simplificar procesos y que impacten sobre todo en... O sea, si todo lo que hacemos no impacta en el aula, en ese chico, en esa chica que está sentado en el aula, en un mejor servicio, pues creo que no serviría de nada. Yo creo que hay que aprovechar estos cambios, hay que verlos positivos, hay que verlos... La coyuntura se presta precisamente para poder hacer cosas distintas. Y bueno, te comento que estoy prácticamente... El viernes nos entregaron el nombramiento, esta semana estamos en los procesos ahorita legales de entrega-recepción, pero al mismo tiempo tendré yo que acelerar mi proceso de aprendizaje de los temas, de identificar sobre todo los temas sensibles para poderlos tomar y poderles dar seguimiento y atención para que las cosas sigan caminando bien. Abel, veíamos hace rato... Esto te toca un tema que es muy coyuntural, el asunto de los asaltos en las escuelas. Hay una comunidad negra, donde ahorita hay una manifestación en este momento donde el alcalde ha andado ahí tratando de convencer a la gente de que están trabajando. Que todos los días les roban cosas ahí en estas primarias. No sé cómo esté ese panorama en el resto del Estado. ¿Cómo lo recibes o apenas te estás enterando? No, sí, estoy sensible porque al final de cuentas en media superior no estamos ajenos. De hecho, en muchas de las comunidades estamos tomando medidas extraordinarias, a lo mejor acortando los horarios, en el caso de los telebachilleratos, por ejemplo, en segundo turno, especialmente porque se está complicando a lo mejor el panorama. Digo, no creo que sea un tema solamente local. Yo creo que es un tema general. El tema sí es complejo, pero también entender que no se deriva ni emana de las escuelas, sino es un tema social. No, no, ustedes lo sufren indiscutiblemente. Pero incluso el secretario llegó a hablar alguna vez de tener ahí un ejército de vigilantes o de veladores. Bueno, la reforma contempla en las estructuras, y es parte también de lo que se está trabajando, que tener las estructuras mínimas necesarias para operar las escuelas, que entre ellos, aparte de los directores, subdirector, las distintas coordinaciones para las áreas del conocimiento, también contemplan el tener vigilantes. Pero igual, o sea, un vigilante te puede ayudar a lo mejor a inhibir, pero creo que este tratamiento de la problemática social que está viviendo Guanajuato y el país, pues es mucho más holístico. Creo que tenemos que involucrar. Es complejo. Involucrarnos todos como sociedad, hacer acciones más de atención y prevención de esas situaciones. ¿Y se trabaja con las comunidades, por ejemplo, donde hay escuelas, sobre todo en localidades pequeñas? Sí, digo, la escuela es muy sensible, tiene sus protocolos para poder tratar de mitigar este tipo de situaciones. La interacción que tenemos con los municipios a través de consejos de participación ciudadana en la educación o con algunas otras comisiones que se establecen, precisamente se abordan este tipo de situaciones, pero creo que debe de haber un trabajo mucho más articulado entre las áreas de seguridad, las áreas de atención. Es parte de los retos que también nos toca enfrentar. La parte de atención a la violencia, la parte de la cultura de la paz, es un tema transversal porque le pega desde la educación inicial incluso hasta superior. Pero bueno, en el caso de la Secretaría, se creó, parece que parte de la estructura es crear una dirección general para atender esa temática. Ya está aprobado. Ya es parte de la estructura. Todavía no... ¿Cómo lo llevarían dirección general? ¿De qué? Es... Híjole, me agarraste ahorita en curva. El nombre, como no, cae dentro de mi estructura. Pero sí es algo relacionado con la cultura de la paz y es una dirección que no existía en la estructura original o la que veníamos operando en la Secretaría porque se le da relevancia al tema. Y son todas las acciones de prevención, de atención y de erradicación de la violencia en el entorno escolar, incluyendo temas ahí como precisamente fomento a las artes, fomento a la cultura, fomento al deporte y también cultura de prevención como es el tema... Participamos en algunos comités, por ejemplo, para el tema de accidentes viales, sensibilizar a los estudiantes, sobre todo en el caso del bachillerato, de que si toman o manejen, preferible que no tomen, que tomen ya después de los 20 años. Pero si toman preferible que no manejen. Así es. Entonces, digo, ese tipo de cuestiones, obviamente la educación también sexual y todo eso, queda en esa nueva dirección que estará atendiendo a esa temática y que se estará articulando con las distintas instancias. Sin embargo, pues obviamente el trabajo con la Subsecretaría de Paralel Salud Educativo será muy de la mano porque todo eso se tiene que instrumentar a través de las escuelas. Por ejemplo, temas de equidad y género también. Sí, de hecho, también es un tema relevante. Está un comité ya formalmente constituido. Creo que en los próximos días se toma ya posición. Ese será presidido como el tema de equidad y género, no solamente en la parte de difusión o de sensibilización de la sociedad, sino también internamente como Secretaría. Entonces, el área de la Subsecretaría para Desarrollo Humano y Servicio Profesional Docente es quien presidirá ese comité con un equipo y ahí estaremos involucrados los distintos subsecretarios para precisamente aterrizar el tema de la equidad de género tanto al interior como al exterior de las escuelas. Oye, eventos especiales como esta conferencia en la que nos encontramos el otro día que también tuvimos la oportunidad de platicar el World University Conference o como Educatix. ¿Qué función cumplen? ¿Son auxiliares en todo este proceso de tener al día a nuestros jóvenes estudiantes? Globalizarlos. Son espacios en los que se puede de entrada acercar en el caso de Educatix a los docentes a experiencias nacionales o internacionales de buenas prácticas y que puedan tomar en cuenta para su práctica. ¿Les han funcionado? ¿Está impactando? La retroalimentación que estamos teniendo es positiva. O sea, los docentes están contentos porque hay ese espacio, aunque a veces es un tema pues de dedicarle dos días a estas actividades, lo están valorando mucho porque sí les está dejando aprendizajes, sí lo están viendo que lo pueden aterrizar en su aula o en su actividad. Docentes y directivos. En el caso del WUC u otras actividades que apoyamos también para que los jóvenes asistan como Switch o cualquiera de esas que se quedan más enfocadas hacia el tema de emprendimiento, pues ahí lo que queremos es exponer a los estudiantes a esas otras vivencias, despertarles el interés de que realmente si sueñan en algo lo pueden materializar y pueden crear un producto o pueden crear una nueva empresa y bueno, el que en estos foros... ¿Trabajar en la NASA o cosas? Sí, ya viste, hay experiencias muy interesantes y muy cercanas, o sea, no estamos hablando de, vamos, de gente que venga de otra nacionalidad y mucho menos, sino son coterráneos que simplemente han visto, se ponen la mira o apuntan la mira alto y trabajan en ella y lo están consiguiendo. Entonces, son también experiencias motivacionales para muchos de nuestros estudiantes que los traemos a lo largo y ancho de la ciudad. Sí, ese tema, continuar a Educatic, el reto es obviamente cada vez ir encrechendo, el próximo año tendremos un reto importante en mejorar también la calidad, me tocará a mí ahora coordinarlo, entonces, ahí la intención es que mejore tanto la audiencia, me refiero a la concurrencia, pero también el nivel y que tengan mucho mayor impacto también, sea uno de los grandes retos en esa vertiente y pues seguir apoyando a los jóvenes en la medida de lo posible para que puedan participar en este tipo de eventos que, digo, a veces un chico de un telebacherato de una comunidad de la Yerba Buena o de cualquiera de las comunidades que tenemos en el Estado que a veces no tendría ni cero posibilidad de asistir a una de estas actividades y que, aunque sea un día o un par de días, para ellos puede ser la diferencia porque pueden tener una amplitud de visión mucho más que la que pueden desarrollar a veces solamente en su entorno y con los libros. ¿El programa de iPad se mantiene? ¿No les pegan los recortes? Ese se mantiene, el gobernador está empeñado y creo que ¿Cómo lo han evaluado? Es un tema de inclusión digital de inicio. ¿Está cumpliendo el objetivo? Hasta ahorita con lo que, el objetivo que se había planteado de origen, sí, pero te comento que también nosotros estamos viéndolo como un recurso que podemos ir incorporando gradualmente al aula, entonces ya estamos trabajando en una estrategia. Después de la inclusión digital, un primer paso lo siguiente sería utilizarlo con toda su potencialidad. Así es, ya traemos un proyecto aprobado que estaremos en breve arrancando que va primeramente para desarrollar confianza, desarrollar competencias y habilidades de los docentes en el uso y el manejo de esa tecnología en el aula. Primero hay que capacitar a los maestros. Sí, y ya después vendrá ahora sí, traemos un foro que también hacia cierre del año estaremos impulsando para exponer, porque hoy en día los chicos no están parados y muchos chicos están encontrando formas nuevas de utilizar esa tecnología para sus proyectos. Entonces, va a haber precisamente un foro en el que se van a exponer lo que están haciendo un SABE, un CICITE, un CONAREPO, cualquiera de las instituciones que tenemos, incluso los docentes con esos dispositivos, ya en un caso práctico, ya sea como un apoyo como para desarrollar un contenido o para exponer un proyecto o incluso integrándolo como parte de un proyecto en sus soluciones que están desarrollando de emprendimiento. Yo también, pues. Seguramente por ahí te estaremos invitando para que conozcan lo que se está haciendo, aunque todavía esa fase de poderle incorporar el recurso ya como una herramienta permanente en el aula va a ser gradual en la medida que se desarrollen también las capacidades de conectividad que tengamos más resuelto el tema precisamente de acceso a Internet. No hay Internet en todas las escuelas. No hay Internet en todas las escuelas ni recurso hoy que se pueda alcanzar para poder brindar esa cobertura. Algunas limitantes técnicas también por la geografía del propio Estado, pero se está trabajando y seguramente ahí en la medida en que se vaya ampliando pues cada vez tendremos otras opciones. Hemos explorado también opciones forzosamente no en línea sino opciones en las cuales se pueda al menos generar una intranet en cada sitio y se pueda tener esa funcionalidad en las escuelas, pero sí son de los proyectos que siguen a continuidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Éxito en tu nueva encomienda como secretario, subsecretario de Desarrollo Educativo en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Muchas gracias, estaremos pendientes. Nada más responsable de la educación desde preescolar hasta bachillerato. ¿Cuántos alumnos en ese tramo? Pues tan solo de básicas son 1.500. Un millón y medio. Perdón, un millón y medio y en el caso de media superior traemos 240.000 estudiantes en modalidad escolarizada más 15.000. Pegándole a los 2.000. No, todavía a los 2.800.000. No, pero 2.700.000 más o menos. O sea, preescolar es el menos. Sí. 150.000 porque dijiste 15.000. Sí. O sea, son 150.000. Pero en total el universo es un millón y medio en caso de educación básica. Primaria. Y ya con todas las modalidades de bachillerato están alrededor de 250.000 estudiantes adicionales. Entonces, son 2.750.000 estudiantes los que tenemos en todo ese universo. La mitad de Guanajuato. Más de 12.000 escuelas también. De la población de Guanajuato poco más de 5 millones, 2.750.000. Ahí los tienes tú. Ahí estarán. Muchas gracias, Abel. Bueno, continuamos. Gracias. Vamos a la pausa.